www.achiras.net.es, el portal de Girón. Un aproximado de 25 metros rodó un automóvil alrededor de la 1 hora 30 del martes 5 de junio en el sector de Xataxi en la vía Girón-La Ramada. Dos árboles lo frenaron e impidieron que continúe y se precipite a una caída de mayor altura. Los bomberos que fueron alertados por personal de policía estabilizaron la unidad para poder rescatar a un hombre que yacía inconsciente en el asiento posterior. Antes de que ocurra el volque, una mujer llamó al 115 de la policía de Girón e informó que fue abandonada por sus amigos en la carretera y requería ayuda. Un patrullero avanzó al lugar e hizo contacto con ella encontrándose exhausta. Mas cuando regresaban, se percataron que el automóvil se había accidentado. La alertante aseguraba que había otra mujer con un niño con ellos. Pero bomberos y policías realizaron una inspección por todo el empinado y oscuro lugar y no lograron encontrar a nadie. La joven fue atendida por paramédicos de bomberos. Dos ambulancias, un carro de rescate y un patrullero, además de un número superior a 10 personas entre socorristas y policías, se movilizaron para atender la emergencia que dejó un herido. Ciudadanos que subieron en el sitio comentaron que el accidentado corrió con suerte al haber quedado entre los árboles. Caso contrario, otro sería el resultado.